Hola a todos y bienvenidos a Cartelera Cine Blue, el espacio de Blue Radio para el séptimo arte. Esta es la primera edición del año 2018 con todos los estrenos y todas las películas que van a llegar en este nuevo año. Comenzamos, como ya es costumbre, con la obligatoria de la semana que se llama El Pasajero, protagonizada por Liam Neeson, que es la historia de un señor que toma todos los días el mismo tren, una rutina que de pronto todos tenemos, pero un día una mujer se le acerca y le propone un trato, que resulta ser una trampa y bueno, pues Liam Neeson termina volviéndolo ya a una, como ya es costumbre, Liam Neeson que es nuestro nuevo héroe de acción, nuestro nuevo Steven Seagal, entonces él, bueno, termina resolviéndolo todo. Pero es una película muy buena que se estrena este 11 de enero, tienen que ir a verla, se llama El Pasajero. Vamos ahora con otra obligatoria esta semana que se llama La Pequeña Gran Vida, es protagonizada por Matt Damon y es la historia de un hombre que en medio de un planeta tierra ya superpoblado se ofrece para ser parte de un experimento que va a encoger a parte de la humanidad para pues empezar a solucionar este problema de la sobrepoblación. Una película muy divertida con un mensaje chévere al final que puede llegar a tocar a varias personas y pues bueno, a llevarnos a pensar qué está pasando con este mundo. Entonces la película que llega también este 11 de enero, protagonizada por Matt Damon, el que se llama La Pequeña Gran Vida. Vamos a ir ahora con lo que llega a las salas de cine en las próximas semanas y son muchas de las películas que fueron ganadoras en los premios Globo de Oro que se entregaron hace unos días. La primera de ellas es Shape of Water, que es una película dirigida por Guillermo del Toro, el mexicano que precisamente se ganó el Globo de Oro a Mejor Director por esta película. Entonces vamos a ver imágenes de esta cinta que se estrena el próximo 18 de enero. Otra de las películas ganadoras en esta edición de los Globos de Oro fue Las Horas Más Oscuras, protagonizada por Gary Oldman, interpretando a Winston Churchill, este primer ministro británico protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Este papel le hizo merecer a Gary Oldman el Globo de Oro a Mejor Actor. Vamos a ver entonces imágenes de esta película que se estrena también el próximo 18 de enero. Y otra película que llegará próximamente a las salas del país es la que arrasó en los Globos de Oro. Se llama Tres Anuncios por un Crimen que se lo ganó todo. Mire, se ganó el premio a Mejor Película de Drama, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión. Esta fue la que arrasó y seguramente lo va a hacer también en los Oscars. Es una historia de una mujer que pide justicia por el crimen de su hija de una manera muy particular, pegando avisos, poniendo letreros, poniendo estas vallas en un pueblo en los Estados Unidos que pide justicia, pide que se le resuelva el crimen de su hija. Entonces, pues llega esta película, se va a estrenar el próximo 8 de febrero. Se llama Tres Anuncios por un Crimen, la que arrasó en los Globos de Oro. Hasta aquí esta cartelera Cine Blue. Ya saben todo lo que va a llegar, todo lo que se estrena esta semana, todo lo que va a venir. Hay muchas cosas importantes este 2018, muchos estrenos. Entonces les pedimos que sigan ahí en sintonía con cartelera Cine Blue. Y no se les olvide nunca ir al cine porque allí todo es posible. Hasta una próxima.